Hoy en Ventaneando tuvimos información importante. Laura Flores, porque el niño tenía un problema de obesidad, pues fue en Colombia con un médico especializado y le pusieron un globo gástrico al estómago para que bajara de peso. Pues el niño se les puso malo porque se le movió el globo, porque le presionó el páncreas y le dejó de pasar la comida por el esófago y entonces hubo que operarlo de emergencia. Afortunadamente, el niño está muy bien. Por otro lado, también supimos que Mario Casillas, que en su momento fue el director de la ANDI, había dicho que los hijos de José José habían recibido cuatro millones de pesos en regalías por lo que cantó el papá en su momento. Pues de repente dicen, no, eso no fue, no es cierto. Entonces inmediatamente salieron toda la familia, los voceros de la familia, a decir que eso no era cierto. Le preguntamos a Mario y entonces también Mario dijo, Ay, pues sí, me equivoqué, pero es que también muy a la ligera de repente se dicen las cosas. Y luego, ¿qué creen? Mario Bautista, que así se ríe de contento, anduvo allá en el sureste muy contento y muy feliz porque presentó un espectáculo en donde estuvo así de sus fans. Y luego también Lisette va a presentarse en Mamma Mía, este nuevo estreno de la obra de teatro musical tan famosa en el Teatro de los Insurgentes próximamente. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Ventaneando. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a todo mundo nos atañe y se trata de la obesidad. ¿Y qué sucede con la obesidad en el mundo del espectáculo y las acciones que los papás hacen en relación a sus hijos obesos y que después tiene repercusiones? ¿Y tú, Daniel? Pati, agárrese porque ayer sacamos una imagen muy tierna de Dana Paola donde sube una niña que la niña estaba feliz y después informan que su madre estaba desaparecida hacía un año. Y hoy tenemos la identidad de la madre perdida y tendremos toda la historia, así que quédese en Ventaneando. ¡Qué cosa, Pedrito! Pati, pues la canción de Shakira en contra de Piqué fue un exitazo, pero no a todo mundo le gustó. A mí no me gustó. Un famoso, pues así como tú, un famoso, y la pone en su sitio. Válgame, bienvenida. Muchas gracias, querida. Enseñale al público cómo vienes hoy, Micho, cómo si está bien estremendo. Mira nada más, qué guapura. ¡Vean nomás! Lo que es vivir en Madrid, cómo está, y mire. Sí, qué tal, oye. Y cobrar en él. Como la chica, bueno, tú eres la chica adorada. Ah, claro. Vivir en Madrid, pero comer puro mexicano. Eso sí. Eso que ni qué. Ya sabes que aquí hay bastante. Oye, ¿y qué nota? Oigan, pues resulta que Alicia Villarreal reacciona a los ataques en redes sociales a su hija Melanie por defender al papá, que ahora está Arturo en este reality show, y se la han acabado. ¿Qué dice la madre? Te ha de escuchar. No había visto que era toda madrileña de arriba, pero muy mexicana de abajo. Por supuesto. De Paulina Rubio a Ángel Aguilar, en un peroné. Así voy a capar. Y si te llevo rosas, como quieras se me van a marchir. O sea, que me escuche Pepe se muere. Punto de sacacaca, mira, me una patada con eso. Bueno, tenemos una entrevista fantástica con Pepe Aguilar y con sus hijos, pero esto más adelante. Mientras tanto, una entrevista con Laurita Flores sobre la decisión que ella tomó en algún momento de ponerle la cinta gástrica a uno de sus hijos y las repercusiones de eso el día de hoy. Y todo por el asunto de la obesidad. Laura Flores ofreció detalles sobre las horas de angustia que vivió cuando su hijo Alejandro, de 15 años, fue intervenido de emergencia para retirarle el globo gástrico que se había colocado 10 meses atrás, operación de la cual se sintió culpable por haber sido ella misma quien le sugirió ponérselo. Gracias a Dios y a los médicos que lo atendieron excelentemente bien. Un médico argentino fue el gastroenterólogo que le hizo la intervención. Y estoy, ¿qué te puedo decir? O sea, el susto fue horrible, horrible. Todavía no me recupero. O sea, yo sé que estoy arrugada, pero no estaba así. Estoy peor ahorita. Es muy feo. No sé cuántos de ustedes son papás, pero si no lo son, por lo menos saben lo que nos pasa a los padres cuando un hijo se enferma. Y más si tú no estás en la ciudad. Es horrible, horrible. Y luego sentirme culpable porque yo fui la de la idea de que se pusiera el palo gástrico. Si es recomendable, fue lo primero que le pregunté al médico. Porque mi hija mayor, María, decía, ¿cómo? A los 15 años, ya sabes, ¿no? La Santa Inquisición, le pusiste un palo gástrico a mi hermano. Le dije, puro, todo el mundo no lo sabía. Y la otra, se lo pusimos en Bogotá, Colombia, con un médico reconocido. Y lo hizo bien. Y yo acá le pregunté al gastro, lo primero que le pregunté, ¿estuvo mal ponérselo esa edad? Me dijo, no. Hay riesgos. O sea, hay riesgos como en todo. O sea, es un procedimiento que puede conllevar un riesgo. Y nos pasó. Le duró 10 meses bien hasta que se movió. Se lo teníamos que retirar en el mes de abril. O sea, fue antes del tiempo. No se reventó, se movió del lugar presionando el páncreas, lastimando el estómago y bloqueando el duodeno. Pero gracias a Dios, todo se resolvió a la primera. Paraventaneando con información de Italia Herrera. Sí, pero qué peligroso. Pero todo tiene un riesgo, Pedro. Porque si ese niño iba creciendo de forma descomunal por su obesidad, ¿qué viene? Diabetes, diabetes, ¿no? Sí, claro, claro. Yo siento al público que le llaman. Es que hay una edad en la que nos pasa. Pero bueno, vámonos a otro tema y esto nos atañe absolutamente a todos. A todos, pues a propósito de lo que les contaba Alicia Villarreal, el que dice todas estas críticas que al final, bueno, o sea, pues Melanie no se dedica a esto y lo único que hace es defender a su papá, que vaya, que le han... ¿Pero qué le critican a mi Melanie? Que defiende al papá. Critican al papá que está en el reality porque suceden cosas adentro del programa. ¿Qué le importa? ¿Qué por qué es coqueto? ¿Qué por qué es no sé qué bueno? ¿Por qué es su problema? Pero eso es acoso a través de las redes. Así es. Alicia Villarreal fue abordada al final de la conferencia de Grandiosas en la ciudad de Monterrey y entre empujones y gritos, la cantante respondió a los cuestionamientos de la prensa sobre los ataques que recibió su hija Melanie en redes sociales al defender a su padre Arturo Carmona, quien se encuentra participando en un reality. No tengo idea, la mano... Yo voy a seguir caminando, ¿eh? Claro, pues te sorprendieron, te sorprendieron después de tantos años, que te salieron estas cosas... No, porque yo hablé con mi hija, ni siquiera estoy tan enterada. De verdad, he estado trabajando, me meto al estudio y salgo muy noche, en tanto en redes sociales. A mi chance, a mi chance. En efecto, ustedes se pueden dar cuenta que a veces tomo tiempo para estas redes sociales y a veces no, y a veces no me acompaña a trabajar. Yo nada más le dije a mi hija, les digo que ella está bien. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo estás en relación? Ella está bien y ya sabe que... Ah, Mélia, ¿cómo ves eso de repente? Es que necesito caminar, porque no nos vamos a parar. Alicia, ¿cómo ves de repente esa intensidad que la atacaron a Mélia? Me si estuvo quejando a ella de por qué la atacaban. Aguasadí, ¿eh? Ah, bueno, este, pues es que los niños hoy ya dicen lo que sienten. Cuidado. ¿La consejas, Alicia? Eh, bueno, no, porque ella es una niña muy inteligente y ya sabe cómo y qué debe de hacer. Por cierto que durante la conferencia, el productor Hugo Mejuto anunció la posibilidad de lanzar un reality show con las grandiosas al estilo de Siempre Reinas, paraventaneando con información de Italia Herrera. Mira, aquí está la cosa muy fantástica, porque de repente todos los valientitos que están en las redes escudándose en el anonimato están a punto de caer en un delito severo conforme van las cosas. El acoso a través de las redes cada vez va a estar más castigado. Evidentemente, crea gente que puede salir y sin dar la jeta, decir lo que sea. Insultar niños, insultar mujeres, insultar a todos, todo lo que defienden van y lo hacen de manera exponencial. Y después, entonces, quieren que no les pase nada, pues no va a suceder esto. Cada vez va a ir creciendo el castigo a estas personas, obviamente. En el caso de Melanie, Melanie, ella les responde muy bien. Y les responde perfectamente. Los mandó a la ching... Perdónenme por la palabra, pero los mandó a la ching... A chiflar. A ver, pero ¿qué puede hacer Melanie si el papá... Si está Arturo Carmona y de repente parece que va a tener una relación con una y que de repente... ¡Ay, no! Y ahora ya la cambió por la otra. ¡Ay, no! Es soltero, lo puede hacer. Es una fantasía. No es nada grave. El público no tiene que hacer un programa. Todo lo que ven ustedes... Son tácticas también. ...y critican y todo, les están viendo la jeta. Eso es lo que no se han dado cuenta. Exacto, es una fantasía. No es cierto. Es una fantasía, es un cuento, como ver una película. Usted se enoja con el malo de la película, pues es igual de idiota si se enoja con el malo del reality show. ¿Y qué hija no va a salir a defender a su papá? O a su mamá. ¿O qué mamá no va a salir a defender a su hija? Es que esto es así. Bueno, y hablando de las hijas, fíjate que lo que logró sacar a la luz Dana Paola subiendo a una niña y enterándose que la mamá de esta niña está desaparecida... Hace un año, Patti. ¿Sabes qué? Inmediatamente nos mandaron la información, Pedrito. Sí, pues es que hay una ficha y demás y mira, o sea, ya salió a la luz el nombre y la imagen de la mamá de la niña que Dana Paola le subió al escenario. Sí. Mira, es la mamá. Aquí están los datos, Pedro. Ella es Victoria Ruiz Palacios, que es la mamá de la niña de Dana Paola y ahí están los datos. Hasta encontrar. Sí, se está en el teléfono. Es una mujer, dice... A ver, le digo... 32 años. 32 años, fecha de nacimiento. Bueno, viene ahí. 1,60 de estatura, de complexión delgada, cara alargada, cabello castaño oscuro a la cintura, nariz aguileña, base mediana, orejas medianas. Bueno, aquí estamos viendo la foto para que usted... ¿Qué es lo más importante? Ella se llama Ana Victoria Ruiz Palacios y hace un año no saben de ella. Ay, no, eso no, no puede ser. Eso no puede ser. El 14 de abril del 22. Ahí está, blanca, de ojos verdes, grandes. Y los teléfonos aparecen ahí, 800, 599, 799, 799. La última vez donde la vieron fue en la carretera, circuito exterior, cerca del municipio de Tultiplán. Tultiplán, Estado de México. Pues ojalá se haga justicia. Vamos y venimos, Choco. En corto, en medio de lágrimas, Sharon Stone confirmó la reciente muerte de su hermano Joseph, cuyo hijito de 11 meses falleció también hace un año a causa de un fallo multiorgánico. La actriz se mostró destrozada por las consecutivas pérdidas. ¿Y quién no? En corto, después de 15 años en que dijeron estar vetados de la ciudad, los tucanes de Tijuana regresarán a cantarle a sus paisanos el próximo 8 de julio. Ya era hora. En corto, Edwin Cass dio tremendo regalo a su esposa Daisy Anaí en medio de los rumores de que volvió a serle infiel. ¿Ay, será? Según ha trascendido en redes sociales. Mientras hay amor, que el mundo ruede. En corto, el cantante Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, visitó a su amigo y colega Jesús Chino Miranda según las imágenes que fueron publicadas por Israel Gómez en su cuenta de Instagram y que dan cuenta de que la amistad que el dueto tiene aún sostiene. Ojalá hubieran más amigos. Nos estamos enterando que muy probablemente Michelle Salas ya recibió su anillo de compromiso. ¿Tú sabes algo? Oye, Pati, entre venezolanos te ve. Pues mira, no lo sé. Entre venezolanos y ella es más mexicana que no. Pero es que el novio es venezolano. Que fue el que lo dijo en el reality show ese que está en el otro canal. Entonces se le salió decir que el otro venezolano que es un señor muy... Joder, bien. Muy pudiente que ya le dio el anillo y que se van a casar. A ver, ya llevan un rato. En algún momento terminaron y luego regresaron Danilo Díaz Granados parece que se llama. En algún momento terminaron y luego regresaron. Es industrial y empresario. Amorazada, amorazada. ¿Sí? Pues mira, les va a durar lo que al triste la alegría siempre empieza. ¿Por qué? Pero si ya es la segunda. Ay, no, si están enamorados. Le va a durar. Yo estoy de acuerdo con Pedrito. Acuérdate que los venezolanos tienen su historia. ¿Cuál? Yo creo que todos los... Pues que son como los cubanos de antes. Y a mí si me dicen gordo me mato. Es un comentario al calce, pero yo se los digo. Ay, ay, ay. Yo traigo ahí... No, no, no. Yo traigo ahí mi... ¿Tú qué? Un soportante. Ay, Daniel. Cualquier cosa, mira. Aquí al aire. Ya te están criticando. Desde el más allá te hablo. Me voy a levantar una acta contra mí misma por decirme gordo. Punto final. Lo bueno es que no estás embarazado. Pero ¿sabes qué? ¿Quién te dijo? No hay ley... Te va a tener perritos. ...que nos proteja a los hombres. Exacto. O sea, a los gordos no y a las gordas sí. No, no, a los hombres, a los hombres. Flacos, gordos, chaparros, enanos, lo que sea, horrendos, bonitos, no hay... Y los que somos casi perfectos, tampoco. Pues ¿para qué lo quieres? Tú te puedes defender solito. Nadie nos protege a las mujeres por el casi. Con tu perfección. Oigan, vámonos con la familia Aguilar y escuchen todo lo que dice Pepe. Tras anunciar el tradicional espectáculo ecuestre Jarepeo sin fronteras en su edición 2023, Pepe Aguilar deja claro que como jefe y patrón de sus hijos en este espectáculo, no tiene miramientos con ellos en cuanto a la disciplina y el orden. Así, no solo mantiene la calidad del show, sino que también evita conflictos de intereses, monetarios y hasta egos. Así lo dijo en entrevista exclusiva con Ventaneando. El dueño de este espectáculo soy yo, no ellos. Algún día serán ellos, pero el dueño del espectáculo, por supuesto que algún día serán ellos. Estamos creando una franquicia, estamos creando una marca, pero ahorita es mía y de mi esposa, de nadie más. Y en su momento, pues claro que son empleados, por supuesto. Entonces tenemos que decirles, y eso no tiene nada de malo, ¿por qué? Bueno, pues si a mí me contratan, pues yo también soy empleado del güey que me contrató para ir a cantar. Y los lineamientos que yo acepte, los voy a seguir y cumplir. Ellos también. Ellos tienen lineamientos que tienen que seguir y que cumplir. No porque sean mis hijos, tienen ningún tipo de influyentismo en esta organización. Y te lo puede decir cualquiera de los muchachos que andan aquí. Pero sí, sí, a veces les traigo el látigo y... ¡Ey, Tese! Jaripeo Sin Fronteras tiene por delante 60 shows en México y Estados Unidos y esperan llevarlo a Sudamérica y España. Por lo pronto, arrancarán gira el 4 de marzo en la monumental Plaza de Toros. A todos los amigos de Azteca los queremos invitar. Nosotros somos la familia... ¡Aguilar! Vamos a estar aquí en este maravilloso lugar que es la México con nuestro espectáculo Jaripeo Sin Fronteras. 4 de marzo. No falten para toda la familia. Tres horas y más de pura mexicanidad. Ahí nos vemos. Para Ventaneando con información de Roberto Hernández. Me encantará ir a verlos. Ay, sí, qué son. Recibimos la invitación para estar ahí. ¡Qué bueno! ¡Muchas gracias! Ahí estaremos. Pero primera fila, Pepe, nosotros porque no vemos el prompter. Imagínate. Tú quieres que te pelucé la cola del caballo. Exacto. Así que digas, ¡ay, ya pasó! O sea, que me espante la mosca. Para que no te pongas los lentes. Pero esto sucedió durante la conferencia de prensa de la familia Aguilar. Durante la conferencia de prensa que la familia Aguilar ofreció para anunciar el jaripeo Sin Fronteras 2023 en la monumental Plaza de Toros, México, Pepe Aguilar aprovechó para poner en su lugar a todos aquellos que lo han atacado a él o a sus hijos gracias al anonimato de las redes sociales. Todo en la vida tiene dos lados, uno positivo y uno negativo. Que esa es la naturaleza de estos nuevos tiempos. Él estar anónimamente hablando de cosas negativas de alguien que te cae gordo. Ángela vivió recientemente en carne propia el ataque feroz de los usuarios de redes cuando celebró el triunfo de la selección argentina en el mundial aludiendo a su ascendencia materna. Mis papás y mi hermano siempre me van a defender de todo. Vivo mi vida de una chava de 19 años pero el único problema es que como tengo pues varias personas que me siguen pues me están viendo mucha gente. Y todo lo que hago bueno y malo sale y lo van a hacer expresados. Mi verdad es la música, mi verdad es este 4 de marzo, mi verdad es subirme al caballo, es pastar tiempo con mis papás y cantar muchas rancheras. Con más de 150 personas trabajando en el proyecto entre músicos, bailarines, acróbatas, charros, vaqueros, jinetes, mariachis y por supuesto sus hijos Ángela y Leonardo así como su hermano Antonio Aguilar, Pepe Aguilar asegura que el Jaripeo Sin Fronteras representa todo un reto a raíz de la presentación que don Vicente Fernández hizo en 1984 en este mismo lugar. Es sin duda el lugar donde más grande donde hemos presentado, donde vamos a presentar Jaripeo hasta el momento y que una persona como don Vicente lo haya llenado y haya dejado así la vara de alta como la dejó, pues significa que le tenemos que echar todas las ganas. Será el próximo 4 de marzo cuando este gran espectáculo ecuestre llegue por primera vez a la monumental Plaza de Toros, México. Para Ventaneando con información de Roberto Hernández. Hay que verlo, Pati. Hay que verlo y a mí me va, a mí lo que me interesa es cómo va a ser el planteamiento en la arena del escenario. y el escenario porque estamos hablando de caballos. Vicente era en solitario con el mariachi. Ahora Vicente puso una estrella cuando fue a su concierto que se iba a... Claro, pero con caballos ¿cómo le haces? Pues están acostumbrados a trabajar en un redondel. El público alrededor y saben un tiempo dedican a cada frente del lugar para poder actuar y cantar. Así es como le hacen. Y Vicente puso en forma de cruz pero en el caso este pues yo creo que van a tener que sacrificar cierta cantidad de lugares porque con caballos pues no es fácil. O también un redondel para que cante ella. No, pues es que la arena tiene el redondel natural. Natural de una plaza de toros. De una plaza de toros. Entonces, es a donde más acostumbrados están a trabajar ellos. en todas partes van a lugares así. El caso es que vamos a estar ahí. Bueno, claro. ¿Qué estaremos ahí? Pati, pues más problemas con el caso de José José y la supuesta herencia que yo ya no entiendo tanta pelea con tan poco que ha de haber. Porque en realidad con nada que ha de haber. En su momento les dio a todos los que les tenía que dar y lo que queda pues son las regalías como intérprete que son minoritarias en comparación al escritor. Claro. ¿Y ahora qué pasó? Pues con Laura Núñez. Fíjate que en ese momento era Mario Casillas el director del Andy. Sí. Este actor, ¿no? Y pues hay problemas con las regalías precisamente y se habla de un dinero tremendo que fue enyección. Ah, ya sé. Ya sé. Creo que el señor Casillas hizo un comentario a través de algún programa diciendo del programa de Rosita Pelayo diciendo que había entregado cuatro millones de pesos a la familia de José José de regalías. Pero ya se desdijo porque parece ser que eso no era así. Tenemos entrevista con Laura Núñez que lo comenta y vea lo que dice. Laura Núñez quien fuera representante de José José desmiente lo dicho por Mario Casillas en torno a un pago de cuatro millones de pesos a Marisol Sosa por las regalías del príncipe de la canción tal como lo declaró el actor en una reciente entrevista. Es mentira, la verdad. El señor Casillas ya no era presidente de la Andy cuando José falleció y menos cuando se hicieron los cobros. Sí hubo un cobro por parte de toda la familia Susana Oreña de la señora Nel de José Coel y de misma Marisol pero no hubo una cantidad semejante ni tampoco por parte del señor Casillas. Yo creo que Balajor se confundió con el artista después de esa misma entrevista en un bloquecito un minuto un minuto después yo creo mencionó a otro artista probablemente se confundió con él yo no veo maldad en el maestro Casillas pero sí una irresponsabilidad. Núñez confirmó en exclusiva ventaneando que fue el mismo José José quien dejó estipulado que fueran sus hijos Marisol y José Joel los que cobrarían las regalías de sus temas no obstante ahora es Anel Noreña quien recibe dicho beneficio por ser la heredera universal del cantante José de propia de propia voz y puño y letra puso a Marisol y a Pepe nada más y después obviamente se sumó la señora Anel en este caso ya solo la señora Anel ya solamente ella porque ya el testamento la avala como única heredera. Para finalizar Laura comentó que este año no tienen planeada ninguna celebración pública por el natalicio del cantante mañana 17 de febrero pero sí lo recordarán de manera privada es solamente interno en casa si un pastelito nunca va a pasar desapercibido pero a nivel ahorita público y eso no estamos haciendo nada para ventaneando con información de Daniel Aguilar sobre esta noticia que salió sobre las regalías sobre esta noticia que salió sobre las regalías de José José que pues supuestamente se le entregaron a Marisol Sosa cuatro millones de pesos de parte de la Asociación Nacional de Intérpretes No, fíjese que tuve una equivocación yo estaba hablando de otra cosa no sé qué fue lo que pasó pero me disculpo totalmente con Marisol y a Andy nunca ha dado un cheque de cuatro millones de pesos a ninguna persona ni yo le entregué a Marisol un cheque para nada si lo dije me equivoqué y me equivoqué porque estaba hablando de otro asunto de otra cosa y de pronto me cruzaron los cables y me pí la paja por lo tanto le pido una disculpa públicamente para que lo diga en su programa si me hace favor para disculparme con Marisol y le digo a Marisol que me disculpe por si le causo algún problema siempre un testamento notariado es preferente a cualquier carta de estigmataria eso es oficial ya cuando un notario público da fe eso es lo que se respeta si no hay testamento notarial la andida la cantidad de dinero de regalías a los socios que el socio haya dejado en su parte de signataria aclarado esto vámonos al mundo del teatro porque se avecina un estreno que voy a estar en primera fila mamma mía y a la música el Claudio Carrera precisamente su mamma mía regresa a México bajo la producción de Tina Galindo y Claudio Carrera con un experimentado elenco en el que se encuentra Lisette a quien el proyecto le ha significado un remanso después de un duro año 2022 en que enfrentó la muerte de su padre Willy Gutiérrez no ha sido lo más maravilloso que me ha pasado en los últimos meses ha sido un mes lleno de amor de contención de apapacho a mi corazón a mi artista a mi alma porque pues vengo de pérdidas del año pasado muy fuerte que ustedes lo saben y yo no tenía planeado regresar al teatro y este ha sido mi proyecto más importante más fuerte Alex de la Madrid por su parte adelantó algunas de las sorpresas del montaje transformaron el teatro Insurgentes en una taberna gigante donde vas a poder venir obviamente es familiar pero también si en la noche quieres venir te echarte un drink y a ver la obra se va a poder la música de Abba que es muy chistoso que sea tan atemporal a nosotros nos sigue emocionando escuchar las letras escuchar la música las actrices Marisol de L'Olmo y Gisela Segedi también forman parte del elenco el simple hecho de escuchar viene mamma mía es un foco rojo para decir que hay que hacer para estar ahí y si tuvimos que hacer audición y tuvimos que hacer cola hemos construido desde cero todo la nueva versión de mamma mía también cuenta con las actuaciones de Luja Duhart Sofía Carrera Francisco Rubio y Armando Arrocha y se estrenará el próximo 10 de marzo en el Teatro de los Insurgentes para ventaneando con información de Germán Wing que padre que Lisette va a estar otra vez en el teatro tan talentosa actriz y cantante va a ser un éxito en el Insurgentes Claudio Carrera Tina Galindo y esta producción y esa obra va a estar maravillosa no hay otra que por cierto aprovechamos para platicar con Lisette y nos contó cómo le ha ido a su hija María ahora que se fue de tiempo completo con el papá vive con Lizardo en Yautepec precisamente Lisette comparte cómo le ha ido a su hija María en esta etapa en que se fue a vivir de tiempo completo con su padre Lizardo en Cuernavaca, Morelos ahí va eh están conviviendo bien se están conociendo están viviéndose están compartiendo juntos nunca habían estado viviendo juntos ellos nada más solos entonces yo creo que es importante para toda la gente que dice ¡ay la abandonó! yo creo que estar con su papá es igual que estar con su mamá ¿qué pasaría si la mamá no estuviera? pues la niña tendría que estar con su papá creo que es muy sano de pronto desafortunadamente sus papás están divorciados pero nos llevamos muy bien y de pronto la niña no puede nada más contarse la historia de pues nada más viví con mi mamá y yo ya no supe que era vivir con mi papá y que se viven se disfruten y se amen y construyan su relación Lizette mantiene celosamente la identidad de quien podría convertirse en su próximo romance hay alguien por ahí pero no sé todavía estoy no vive aquí no se dedica a esto pero pero ya cuando se concrete bien les voy a platicar porque también como no se dedica a esto creo que si hay que tener un poco yo creo que como estoy acostumbrada a tener parejas del medio este quiero respetar como que que él no sea anónimo y que pues él este fuera de cámaras pero hay una personita por ahí pero ya ya son pareja ya son novio en eso estamos en eso está ya les contaré para Ventaneando con información de Germán Wing bueno pues ahí está ya les platicaré lo que está haciendo Lizardo más adelante porque está muy interesante incluso hasta un reportaje pensaba hacer con él porque está muy interesante lo que está haciendo está la niña con él está feliz la niña también y ya la metió en la escuela ya porque la tenían aquí obviamente y luego y luego Lidia Ávila y Oscar Suebel Pati que ya habían cantado algún tema días los tenemos en este momento están de manteles largos porque mañana estrenan el tema Quédate escrito por Pati Cantú y seguro va a estar buenísimo ¿cómo están? hola Lidia hola Oscar hola ¿qué tal? ¿cómo están? ¿quién escribió ese tema? encantado de podernos saludar ¿quién escribió el tema? hola Pati qué gusto saludarte a ti y a todos ahí en el foro saben que nos queremos muchísimo y estamos como dice mi querida Chop de manteles largos presentando Quédate es un tema de la pati Cantú producida por Auro Maqueiro y pues con las voces de los siete integrantes que teníamos veinte años de no meternos al estudio los siete porque en el 2010 grabamos versiones inéditas pero nada más éramos cinco faltaban las voces de los Marichal y ahora pues se nos hizo una nueva cuenta los siete grabar música nueva esta es la primera de cuatro tenemos intención de sacar a lo largo de la mañana entonces esto de entrada hecha por tierra la idea de separarse como grupo definitivamente creo que tenemos todavía cuerda muchísimas para adelante y fíjate que no no era una tarea fácil porque o sea en donde cabía OV7 en esta invasión de reggaetón y trap music y música urbana en donde cabía este grupo noventero pero creo que este tema de Pati de Pati Cantú le viene a dar al clavo a que si suene a OV7 tan característico como estamos acostumbrados pero en este 2023 entonces creo que fue un gran acierto del señor Aureo Vaquero que es un productor maravilloso y aquí estamos de recurso bendito Dios muy contentos y muy agradecidos además de que ustedes tienen un público muy cautivo muy cautivo que además ha ido creciendo a través de las generaciones yo creo que si espera la gente nueva música de OV7 ya lo sé los fans lo pidieron muchísimo desde septiembre del año pasado esta gira y pues es un regalo para ellos que nos han seguido a lo largo de ya 34 años este próximo 30 de abril que estaremos festejando en el Auditorio Nacional 29 y 30 de abril será nuestro noveno y décimo auditorio de esta gira y también un regalo para nosotros que bien esto le da cuerda a OV7 y le da cuerda a la gira porque a partir de abril ya podrán escuchar Quédate en vivo y a todo color y por ahí también a lo mejor algunas de las otras tres canciones que grabamos pues por lo menos este 20-23 hay OV7 y esperemos que muchos más pues sí la gente ojalá con talento aunque la verdad hay poco les va a ir muy bien Daniel les va a ir muy bien gracias y les agradecemos mucho que se hayan enlazado en este momento aventaneando y que sigan los éxitos a través de todas las giras que realizan y de este disco que ya lo vamos a escuchar quédate gracias muchas gracias gracias adiós a todos oye hace mucho que no sabíamos de Mario Bautista y hay pedos esta risa no hay nada mejor que las personas que tienen esas risas porque la puedes estar pasando fatal lo ves lo escuchas reírse y ya te haces mejor ya te pagamos por esas risas quien se ría sí tiene boleto gratis bueno seguramente vamos con Mario Bautista que se presentó en Playa del Carmen en pleno día del amor y la amistad el cantante Mario Bautista ofreció un concierto donde se entregó al máximo ante cientos de personas que se dieron cita en el arranque del carnaval Playa del Carmen 2023 el cantante se presentó en la explanada 28 de julio en Playa del Carmen Quintana Roo donde interpretó algunos de sus más grandes éxitos como Baby Girl Tequila y No Digas Más el cantante causó la euforia de su fanaticada al subir al escenario a una de sus fans a quien abrazó y cantó con todo el sentimiento Al finalizar nuestras cámaras lo captaron siendo accesible con sus seguidoras a quienes bañó con su perfume que de verdadero honor Playa los amo con todo mi ser de verdad gracias que público tan hermoso son durísimos y gracias gracias de corazón venga venga a partir a la tira más rápido un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Mario tus fans aquí en el borrote te quieren mucho yo las amo con todo mi ser carajo para que huelas a mi ay 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 para que huelas rico bueno pues si las trae locas a todas así como no y luego a ver a ver a ver de Tim Marín de Do Pingüe ándale es que viene Aurea Zapata y no sé qué va a decir Pati ¿cómo que no? es la exmujer porque no llegó al guión no sé pero no lo veo aquí es la exmujer de Pato Cabezut que ya está oficialmente divorciado esa ella pero ella no es tan famosa por eso no me acordaba yo exacto porque tiene años de no ver a la niña el conflicto legal entre Aurea Zapata y Patricio Cabezut continúa pues no solo se encuentran en la lucha por obtener la guarda y custodia de sus dos pequeñas hijas sino que el actor enfrenta una acusación por violencia intrafamiliar lo que le ha impedido ver a sus hijas desde hace varios meses si busco una disculpa pública porque él ha hablado terrible de mí él mencionó que le puse el cuerno que soy bruja que lo maltraté por Dios no tengo secuestradas a mis niñas las tengo conmigo pues claro tengo la guarda y custodia provisional por lo penal se le puso una restricción de 90 días después de 60 y después sigue la restricción de 300 metros no se puede acercar a mí ni a mis hijas ni donde vivimos los jueces familiares por el momento han decidido parar todo el proceso hasta hacernos exámenes psicológicos a él a mí hay un proceso y después de ese proceso ya podrá ver a sus hijas lo tiene que dictar un juez familiar y decir las niñas están preparadas o no para ver a su papá y las situaciones que las niñas dijeron no queremos ver a mi papá en este momento y se defiende de Patricio quien la acusa de provocar que él pierda oportunidades de empleo él manifiesta que no tiene trabajo perdóname la que está en la quiebra soy yo pero él nos dejó en la quiebra con las tarjetas hasta el tope a él me da 1500 pesos mensuales por niña mira él no está pagando nada más que esos 3000 pesos creo que mencionó que está pagando gastos médicos y en la escuela no la escuela no está pagando nada tiene un cuentón terrible a poco más de un año de su separación la pareja está formalmente divorciada el miércoles pasado salió la disolución del vínculo matrimonial así se le llama Aurea acudió a un tributo de Barry White en el centro cultural Roberto Cantoral acompañada de las niñas y de un misterioso galán el galán que te acompaña ¿quién es? un amigo nada más un amigo para ventaneando con información de Montserrat Rosas este asunto de las parejas que no se ponen de acuerdo que se casan enamorados que tienen hijos y de repente truenan pónganse de acuerdo sí por los niños observan su vida de forma natural caray los más afectados son los niños que es lo que más nos tiene que importar ahí tienes que ponerte de acuerdo sobre tus prioridades tus prioridades primero va el niño y ya claro que sea feliz que crezca lo más feliz y te pudo haber puesto el cuerno en lo que sea y ser el peor ex marido sí pero eso no quiere decir que sea mal papá o mala mamá o sea también hay que tratar de arreglar eso los niños se merecen todo por supuesto nos vemos mañana misma hora en el mismo canal gracias Choco gracias Choco gracias Choco mañana vienes mañana vienes eso este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae resbala Ventaneando es Ventaneando desde nuestra ventana te vamos hoy a contanear Ventaneando Ventaneando desde nuestra ventana te vamos hoy a ventanear se entreguen empezando a la ventana de la ventana la ventana se encuentran